Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Brito y estamos en una nueva noticia Gracias a todos por el apoyo mostrado en el videoblog número 1 que hemos subido Está el video anterior a este Y atentos porque se filtran los 35 rangos del modo Zombies de Call of Duty Black Ops 3 De momento solo falta conocer los prestigios del modo Zombies Pero quizás este apartado del modo Zombies que es el que menos datos tenemos Pues bueno, se ha sabido ahora gracias a la beta de Black Ops 3 Gracias a las entrañas del código fuente Que los prestigios son los que hay en la fuente en la descripción Ya sabéis que no puedo ponerlo en pantalla porque me crujirían y no es cuestión Así que bueno, la beta de PC ya sabéis ha vuelto a hacer de las suyas con esta nueva filtración De esta modalidad donde gracias a la covaloración de Fine Nerds Pues bueno, disponemos de la imagen de los 35 rangos que estarán disponibles de nuevo En el sistema de progresión XP de Treyarch De momento, como bien os he dicho, no disponemos de los prestigios del modo Zombies Pero seguramente se acaben filtrando Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre, informando a la última Like y favoritos, compartid y nos vemos en la siguiente ¡Chau!